Hola como están el día de hoy vamos a estar haciendo un jabón líquido antibacterial que en estos tiempos tenemos que estar lo más limpios posible como ustedes saben por este virus que anda y bueno antes de comenzar con este vídeo te invito a que te suscribas le des un like a este vídeo si te gusta te suscribas para que veas más vídeos como estos y como otros y sigamos con el vídeo lo primero que te voy a decir es los beneficios de cada uno de los ingredientes que vamos a estar usando vamos a estar utilizando este jabón que se llama sote el blanco específicamente porque el blanco si se fijan en los ingredientes bueno es un jabón que normalmente se usa para lavar la rota pero de acuerdo a los ingredientes es un jabón que se puede usar para el cuerpo y para la cara porque no tiene ingredientes que le puede hacer daño al cuerpo ni a la cara ni al rostro entonces te voy a explicar un poquito los ingredientes que tiene este jabón para que puedas entender y puedas confiar en esto el sodio en tal uitz es una grasa que se saca de la vaca o de la oveja del chip en español viene siendo como sebo de vaca o de oveja el sodio cocuit es un químico que se saca de un químico natural que se saca de el coco por eso se llama cocuit y lo demás que tiene son fragancia y algo para aclarar y por eso se considera un jabón bueno que se puede usar en el rostro y en el cuerpo porque los ingredientes que tiene son naturales y bueno este es el jabón que vamos a estar usando como va a ser el jabón sote blanco junto con el jabón sote jabón sote y es un jabón sote porque es una pastilla super grande vamos a estar utilizando agua para que tenga una consistencia más aguada ya que es una pastilla dura y debemos hacerla agua el próximo ingrediente que vamos a estar utilizando es la sábila la sábila va a humectar nuestra piel y la sábila también tiene propiedades antibacterianas también vamos a estar utilizando miel la miel va a suavizar nuestra piel y tiene un efecto limpiador vamos a estar utilizando también el aceite esencial de árbol de té que tiene propiedades desinfectantes y antimicrobios el último ingrediente que vamos a estar utilizando es el polvo de propóleos que es un polvo recolectado por las abejas en recursos de resina de los árboles y las propiedades de este polvo son que tiene propiedades antibacterianas antivirales antihongos ahora sí vamos a empezar con los ingredientes es importante que todo lo que tú vayas a usar sea únicamente para jabones porque los jabones y los aceites esenciales tienen cosas que no se pueden comer no se pueden llegar con utensilios de cocina que tú vayas a usar para poner comida porque hay cosas que no se pueden ingerir de esta pastilla sólo vamos a estar usando la mitad porque demasiado con la ayuda de un guayo vamos a rayarlo para que se nos haga más fácil derretir el jabón también lo puedes cortar en pedacitos pequeños si quieres voy a guayar esto y ya volvemos en lo que yo en lo que yo guayo el jabón voy a poner a hervir agua el agua tiene que ser filtrada esa mitad de la pastilla vienen siendo dos tazas de jabón rayado vamos a medir ocho onzas de agua hirviendo nos falta un poquito ocho onzas de agua hirviendo para derretir el jabón y con la ayuda del agua vamos a ir derritiendo el jabón sin mover mucho para que no haga mucha espuma moviendo poco a poquito sale salcita y movemos hasta que se derrita completamente el jabón o si tú lo quieres hacer a baño amarilla también lo puedes hacer pero realmente tienes que echarle agua para que tenga una consistencia más aguada ok como pueden ver mi jabón está completamente derretido como pueden ver entonces en este momento es que yo voy a echarle la sábila vamos a estar utilizando tres onzas del cristal de la sábila el cristal de la sábila está entero porque yo lo voy a licuar todo o sea licuar con una máquina se llama Inmersion Blender ya va se los voy a mostrar en este momento es esta máquina es como viene siendo una licuadora de manos pero con esto vamos a mover el jabón vamos a licuar el jabón lo pueden hacer en la licuadora también sin ningún problema cuando vayan a echar la sábila tienen que asegurarse de que el jabón no esté muy caliente porque si no le quita las propiedades en este momento le echamos la cucharadita de polvo de propóleo vamos vamos a echar dos de miel dos cucharaditas de miel y removemos todo y ahora si llegó la hora de licuarlo y ahora si llegó la hora de licuarlo se quedó pegada a una sábila déjame bajar unos trocitos que hay por aquí para que no haya desperdicios ya hemos terminado con esta máquina lo bueno de esta máquina es que es multibusos o sea que yo le puedo quitar la parte de arriba y solamente ponérselo cuando yo vaya a batir en este momento es que vamos a usar el aceite esencial de árbol de té esto es lo último que se echa porque si lo echas antes se va a evaporar porque el jabón va a estar caliente las propiedades de esto como ya te dije son desinfectantes y antimicrobios vamos a estar utilizando 20 gotas del aceite esencial de árbol de té no te recomiendo que eches más porque este aceite esencial realmente si lo echas mucho va a tener un olor no muy agradable y ya nuestro jabón está súper listo y ya nuestro jabón está súper listo y bueno brecheros espero que les haya gustado este vídeo muy útil en estos tiempos usar el jabón antibacterial para desinfectarnos en estos días de cuarentena nos vemos en el próximo vídeo bye 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 y ¡Suscríbete al canal!